Estoy aquí en Confenalco, Cali, estoy desde las 2 de la tarde. Señora usted desde que horas está acá? Desde las 2 de la tarde, y que horas son? Las 6 de la tarde. Señora usted desde que horas está acá? De las 8 de la mañana, 8 de la mañana, ya la atendieron? Si, ya atendieron a mi niña, pero la van a remitir, gracias. 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 Gracias.